Música A directo, desde Monterrey, Nuevo León Yo si te mato, no me ando con chingaderas cabrón Yo ya perdí el corazón, cual fue la pinche razón Que desde bien morrí, yo estoy perdido en la drogadicción El norte, lo represento, vomito entre el peligro en las calles Yo aprendí a caminar solito, yo no necesito De andar abriendo el hocico, mejor aquí te lo cierro Y que me perdones, Diosito Que el diablo anda suelto, dispuesto Pa' soltar el fierro y pa' dejar a dos, tres muertos Simón, ¿por qué no? Era este, alegre Tenía buen carácter, Nico O sea, con todo el mundo Todos, este, decían que tenía bonito carácter Porque siempre donde lo miraban, siempre lo miraban, este Sonriente, con la risa, o sea, así En su boca, o sea Era muy rara la vez que lo hubieran enojado Era responsable y estudioso Era muy inteligente A pesar de que, pues sus canciones y todo, también era muy noble Pues Adán era, no sé, una persona muy, muy buena No sé, yo como su hermana, pues la verdad sí vi que le echaba muchas ganas Siempre quería estar grabando Este, no sé, era muy... Como dicen las personas, todo lo que... Lo que Adán... Adán era muy penoso, era muy tímido, muy... Se guardaba todo, o sea, no era de que nada, que no sé qué Y siento que todo lo que él se guiaba en la música Y todo para todo lo que él quería decir, expresarlo en eso Su persona era muy buena gente, muy humilde Era... Le gustaba ayudar a muchos amigos Y, pues no sé, era una persona, pues, súper buena onda Pues, mi hermano era una buena persona Este, trabajador Y, pues, de que yo... Pues casi me peleaba más con él Porque siempre le quería estar pegando a Brian Y yo le decía Adán, tú ya, el día que vayas a tener un hijo Este, voy a hacerle lo mismo, vas a ver Digo, porque tú le esperas bien feo Eres bien feo, lo regañas mucho Y ahora que tiene su bebé, no, hombre Yo lo quiero un chorro Que me critiquen los que quieran Ya estoy acostumbrado Que mucho he cambiado Me dicen los que me han topado De todo lo que me ha pasado Este es el puto resultado Una sonrisa me ha quedado Necesito andar bien rogado Una sonrisa me ha quedado No sé dónde le he dejado La música de mi hermano yo la veo, o sea, muy bien Me gustan mucho Me gustan muchos artistas de rap y todo Pero la verdad No es porque sea mi hermano ni nada de eso Pero me gusta más la de él Y siento que en cada canción Él da un mensaje para la gente Pues ya él empezó a cantar esas canciones desde que estaba chiquito Y pues yo siempre las escuchaba O sea, siempre Porque él siempre se ponía a cantar las canciones como No, hombre, todo el día tenía la música en la casa Para aprenderse las canciones Y siempre pues las escuchaba Y en el momento de estarlas escuchando Pues me empezaron a gustar Como las componía O sea, todas las de amor Pues a todas las muchachas así O sea, como que les llegaba mucho al corazón Porque tenía muchas canciones así De reflexión, de amor y todo bien bonitas Y pues a todos acá Los pandilleros y todo Pues las canciones que les gusta así Lo canta ahorita Todo lo Todo lo malandro Desde los 14 años que yo lo empecé a ver Que componía y estaba ahí No le gustaban, las borraba Volvía a hacerlas Empezaba a grabarlas Se levantaba escribiendo y grabando Últimamente que estaba trabajando Se levantaba componiendo Grababa Las escribía, se iba y llegaba Y las acababa Y así se la pasaba Cantando y componiendo Pues la verdad, o sea Nunca me imaginé que Que su música le iba a gustar A mucha gente Tanto como a chiquillos Como jóvenes Y más grandes Yo lo vi como un hermano, verdad No como Como yo por decir Que me gusta un artista Y lo veo como un fan Y que sus canciones están bien chidas Y todo A lo mejor por eso era La diferencia que no Que no me imaginaba la verdad Que él tuviera muchos fans Que realmente pues Fuera pues un artista No, la verdad Se siente padre Que de repente No sé Por decir Cuando fuimos a Puerto Vallarta O que fuimos a Guadalajara Que Que pasas Y de repente Pues pasa un carro Con sus canciones O que nos hable Gente de 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 otros Pues estados Países Porque la verdad Pues sí Sí tenemos contacto así De repente con otra Gente de otras partes Y que te digan No manches Me encantan las canciones De tu hermano Este Pues qué padre De verdad Que Que Él logró hacer esto O sea Que hablen bien de él ¿Verdad? Hoy quiero Decirte cuánto te quiero Decirte esto que siento Es un sentimiento sincero Que te perdieron a ti Espera y creas el verdad Todo un sueño Que quisiera Que se hiciera realidad No te lo quise contar Porque quiero que se cumpla Me enamoré de ti Y en serio No fue mi culpa Disculpa Pero en el corazón No se manda Te lo robaste Te quisiera ponerte banda Para que tu condenas Se amante toda la vida Fíjate que Ese día Tenía cita En una compañía disquera Mundial Le dije Mijo ahí Tenemos una junta A las cuatro ahorita Me dijo No Dijo No voy a ir Ve tú No yo Yo de aquí Salgo a las cinco Y luego me voy a ir A vender preventas Allá Y vamos Y este Me vine Y me senté Aquí en la sala Y le dije A mi hijo A la mayor Le dije Va a venir Fulano de tal Por mi Porque le voy a ayudar A trabajar Le dije Pero dile que no es todo No pues No me le Ya estaba aquí en la puerta Y no me le rajé Y me subí Y me fui acostado Así en el asiento Y me decía Chao que tienes No me siento bien mal Pero si tu eres bien alegre Y él viene así ¿Por qué vienes así? Yo no me venía remolir No sentía Hicimos el trabajo Y de hecho allá Estaba un lado de allá Donde va uno a reconocer Allá en el bibliotecario En el universitario Y estaba también ¿Qué estaba haciendo yo allá? O sea Todo se da La primera en enterarse Fui yo De toda la familia Yo andaba con Con unas amigas Estábamos haciendo una carne Unas alitas aquí A la otra cuadra Fue un viernes Que De repente fui con mi novio A la SNAP De que Era muy raro Nosotros nunca Hablamos de que Lo de la muerte Y empezamos a hablar De que ¿Qué pasará Después de la muerte? Y cosas así Yo estaba con mis amigas Y de hecho Este día yo Tré un dolor en la panza Así bien feo En el estómago Que no se me quitaba Así Me había tomado Una pastilla Y me quitaba Y me sentía bien raro O sea Un dolor así Como que No sé Nunca me había dado Yo ese día ¿Cómo se llama? Yo cortaba pelo antes Y me quedé cortando pelo Y él y Dieguito Me estaban mandando inbox Es que iban a ir a vender Unas preventas Ahí a Interplaza Y yo A lo mejor Para eso me querían El dije a la hermana De Ana Esta Dania Que para qué me quería Y me dijo No, no sé Ellos fueron a vender Unas preventas Y luego más en la noche Caí Porque vi los inbox Y caí A ver qué quería Porque un día antes Cuando él nació Nació un día antes De que ofreciera mi carnal Y yo me acuerdo Que estaba con el celular Y le estaba dando besos A la foto de su niño Y yo le dije Que cuándo íbamos Y la otra semana No me hicieron La semana que venía Pero al siguiente día Lo mataron A mí una amiga me marcó ¿Verdad? Una chava Que era fan de Adán Y era amiga Me dice Hoy es Adán Y Adán Y yo No, pues está en mi casa Me dice No, es que Ahorita hubo acá Una balacera En la Cienta de los Morales Y como mi mejor amigo Vive por ahí De que Me dijo Que se la figuraba Adán A uno de los chavos De ahí Y yo Ah, no, nada que ver Mi hermano anda Vendiendo preventas En Interplaza O sea, yo estaba súper dormida Yo creo Cuando Mi hermana O sea, escuché así Como que a lo lejos No sé por qué Era que mi hermana Yajaira le decía Zoraida Este, Zoraida Dile a Erika Que te preste el celular Que si traes saldo Para que le marques A mi papá Dice O para que le marques Es Adán Este Y luego mi hermana Yajaira estaba en la computadora Y Luego Yajaira pues Me va y me levanta a mí Yo estaba acostada con mi novio Y me levanta y me dice que Que Mira, ven Zoraida Lo que están diciendo en el Face Que Adán ya lo mataron Y yo le digo Ay no, Yajaira no creo Dice Sí, mira Yajaira Todos me están publicando Y luego empezaban A hablar por teléfono Aquí a la casa Y preguntando ya por Adán O que si habíamos visto Lo que había pasado En las noticias Había pasado lo de Adán Y luego este Me dice A Jaira Márcale Adán Y le digo Le marqué a Nextel Y no me contestaba Y luego Y mi hermana Erika Estaba dormida Entonces voy a ir a levantar Y le digo Erika Pásame el celular de Adán Es que mira lo que están diciendo Por Face Lo que están poniéndole A Yajaira Que Adán está muerto Iván de Jesús Cerna González De 25 Y Adán Zapata Mireles De 21 años de edad La noche del viernes Viajaban a bordo De una camioneta exterra Cuando al llegar Al cruce de las calles Corregidora y Hércules Fueron interceptados Por hombres armados De los jóvenes asesinados Se sabe por medio De sus páginas de Facebook Que eran aficionados al rap Incluso Adán Zapata Mireles Es reconocido En varios estados De la república Donde hacía presentaciones Y su material está disponible En el canal de Youtube En estas plataformas Los fans Y amigos de los jóvenes Han externado su conmoción Por la noticia De su asesinato Hasta el momento Las autoridades No han revelado Las líneas de investigación Que se tienen Respecto al caso Teleguiario Sandra González Pues ya la única opción Que quedaba Era de que fueran Pues realmente Al universitario En persona A ver la verdad Si era verdad O que onda Y lo que dice Que pues llegó Mi ya Si tenía los cuerpos Ahí los que habían Asesinaban Haciendo a los morales Y luego pues Mi papá pasó Y no creo Que no le quiso ver la cara Pues ya cuando yo fui Allá a checar Y a reconocer Me enseñaron sus brazos Sus tatuajes Y todo Y pues nada Pues imagínate Se sentía De la patada Ya nos fuimos Al hospital Y Adán fue a identificarlo Y dijeron que sí O sea que sí Si era mi hijo Porque primero No queríamos creer O sea Dijimos No a lo mejor Él no A lo mejor Él no está ahí O algo Pero sí Él ya estaba O sea ya lo habían Identificado a mi esposo Ya que O sea que sí Era Adancito Y pues en eso Le marco a mi papá Y le digo Pa que onda Este que pasó Siempre que te dijeron Y Y o sea Y no Pues se da cuenta Que todos Me escucharon llorando Y ya pues ya Fue cuando Pues ya todo No Que O sea Afuera sus amigos Empezaron a A golpear las paredes Y Y gritando Y así No puede ser verdad Adán Hermano mío Te extraño mucho Me pongo triste Cada que tus canciones Escucho La casa Se siente sola Ya no es lo mismo Te necesito Solo tú eres La luz de ese abismo No sé por qué Diosito Te quiso llevar Tal vez porque Todo lo que quisiste Pudiste lograr Fuiste grande Un gran rapero Mi hermanito Me acuerdo de tu cara Cada que ve a tu bebito Quisiera verte Pa' decirte Que te amo Que te necesito Que te extraño mucho Y quisiera decirlo A grito La gente dice Que con el tiempo Lo voy a aceptar Pero entre más Pase el tiempo Yo no te dejo De ver Ya con ese disco Que estaba sacando El de rap de barrio Iba a pegar Machín Y pues ya estaba sonado Aquí en Monterrey Y todos lados Y ahorita estuviera arriba Así como iba Era pues Este El rap Este Viajar Ser más O sea Un rapero más O sea Grande En Pues en todo el mundo Yo creo Que si Adán estuviera aquí Pues la verdad Fuera el El número uno En esto del rap En eso de que andan De aquí para allá En tocadas Y Haciendo eventos Yo siento que él Ahorita fuera el mejor Él era bien X Un chavo bien humilde Y todo Pero pues sí Creo que él hubiera sido Uno de los mejores De los que están sonando Ahorita Perdóname Perdóname Diosito Santo Estoy arrepentido Y sé que tú imaginas cuánto Perdóname pa Perdóname madre querida Les he fallado Ustedes dos Que me dieron la vida Sé que he sido El hijo que no han querido Por mi culpa han sufrido Por eso a Dios Perdón le pido Ayúdenme A escaparme De este infierno Que siento Que me quema Y este fuego Se hace eterno He pecado Como cualquier otra persona Quiero acabar con esto Pero esto no se perdona Me siento destruido El diablo está acabando conmigo Me comiendo a ti Señor Porque ya no tengo ni amigo Nos das amor Y te pagamos con desgracia Miles de bendiciones Y nadie te da las gracias Ten Te entrego mi amor también En el nombre del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo